¡Hola, buenas! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido a otro día de este campamento de verano. Como ya te expliqué en los videos anteriores, es un programa de 3 semanas que está organizado por grupos musculares, es para intermedios avanzados. Ya sabés que podés empezar por la lista de 21 días para hacer fitness si recién estás empezando o hace mucho que no entrenás, como para acondicionarte y volver a esta. Hoy nos toca trabajar glúteos. Vamos a necesitar una silla y un par de manguarras. Acordate que el peso tiene que ser pesado. Vamos a trabajar durante 45 segundos. Cuando trabajemos unilateralmente va a ser 3 series sobre la misma pierna y después pasamos a la otra. Lo mismo hacemos 3 series cuando trabajamos con ambas pompas, con ambas piernas. Ya te vas a dar cuenta. Pero lo que te decía del peso es que agarras un peso que llegue justo a los 45 segundos. Eso, cada uno lo vas a ver, lo tenés que ir estimando vos. Vos conocés tu cuerpo. Escuchalo, pero exigirle un poquitito más. Ya nos vamos a ir metiendo de a poquito en el trabajo de la fuerza. Ya vamos agregando carga, ya vamos a empezar a usar algunos elementos. Yo te voy a dar variantes si vos no tenés mancuernas en tu casa. Por ejemplo, hoy las mancuernas las podés reemplazar o por dos botellitas llenas de arena o dos botellitas llenas de agua. Dale más, ponle un poquito más de peso que estos ejercicios te dejan incrementar un poquito los pesos porque el glúteo aguanta bastante bien. Podés agarrar libros, podés agarrar una mochila con peso. Cualquier cosa que a vos te sirva que tengas en casa, pero agarralo bien fuerte como para no lesionar ninguna articulación. Y allá vamos. Como te dije, 45 por 15 de pausa. No te olvides de hacer una pequeña entrada en calor antes de empezar. Te dejo por acá algún enlace a la lista de entradas en calor, si vos querés. En 5 o 10 minutos ya estás acondicionado para poder después trabajar mucho mejor con estos ejercicios. Cuando terminás, elongamos un poquito. Ya me vas a dar que yo empiezo la elongación. Y si no te podés ir a la lista de stretching también y elegir alguno de ahí. O la elongación que vos quieras, pero siempre que termines de entrenar, estirate un poquito porque si no, mañana los músculos te pasan factura. Nada más, espero que me acompañes. Allá vamos. Allá vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.